Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar y bien Y como a mí también A otro hombre eso le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo lograr derrotarse Juntos no se echarán Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significaba mis datos de su amor En cualquier parte del mundo no importa la bendición Por un beso de su boca voy al que no lo cogió Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Y me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Su lengua es mi debilidad Ella sabe oscrito Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo en los labios rotarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la bendición Por un beso de su boca voy al que no lo escondió Alcanzo las estrellas de emoción Un beso de su boca Que no de su boca voy al que no lo escondió Avanza mi cara Avanza mi cara De su boca voy al que no lo escondió Un beso de su boca voy al que no lo escondió Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mis pies Y como a mí también, a otro beso le puede suceder, que es solo por un beso. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Rumba! Yeah, 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 oh, 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 oh. Un beso significa mis aspectos y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión. Por un beso muy suportado ya quiero hablar con Dios, alcanzo las enseñas de emoción. ¡Vamos!